...en una sabia decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, acompañará al seleccionado, y por supuesto desde el punto de vista didáctico, aclarará cada una de las dudas que tenga el equipo argentino a propósito de las recientes recomendaciones de la FIFA. La señora Molina me dijo que a Luñaz que le diga cigüeña. ...en un instante ustedes escucharán las primeras consideraciones de Enrique Macaya Márquez, y también nos acompaña en esta transmisión internacional que produce torneos y competencias a través de Canal 13, el canal del Mundial, el doctor Adrián Paez. Hay muchísimos reporteros gráficos en el campo de juego, la mayoría de ellos ubicados detrás del arco que en este primer tiempo va a defender Miguel Toledo, el arquero de la Universidad Católica y de la Selección de Chile. ... Ya llegará la orden del uruguayo Lumieschi, entonces ya estarán jugando Chile y la Argentina aquí en el Estadio Nacional. Ya tiene el ok de los jueces de línea. Allí va a pitar y ya están jugando la Argentina y Chile. La pared está en la Lotería Barrera, allí va para Guevara. ...estaba saliendo Ramírez. Marcelito, apagame la luz, querido, gracias. Marcelo Domiczi, uno de nuestros eficientes productores. Así la pelota la tiene Mendoza, el marcador volante del Colo Colo dejaba pasar. Y ya controla Luis Alberto Isla. Están saliendo con Sensini, el que viene a tapar es Sierra, uno de los mediocapistas chilenos, allí está Pasualdo. Controla Parragués, uno de los volantes de obstrucción que tiene Minko Jostic. Este es Maradona. ¿Por qué no se dieron cuenta, eh? Se venía Borelli en entrega para Pati Suta. Maradona, la pide el Cholo. Allí devuelve Balbo, otra vez el Cholo, no pudo. Chamos, lateral en la mitad de la cancha, que favorece al seleccionado chileno. Es el primer minuto de juego. En el ingreso, Marga. Allí la pelota la tenía Fuentes, que es el líder. Otra vez Marga, que es uno de los stoppers. Otra vez va Marga. Jugador del Colo Colo. Mancuso, Basualdo, quiere Parragués. La pelota la tiene Cardimán. El otro stopper. Aquí viene Mendoza. Marga ya lo viene acompañando por el sector derecho. Barrera y Carreño son los que están esperando. Mendoza, que intentó y le pegó. Trababa y despejaba Borelli. Se viene el Cholo. Allí está Simeone. Llamó, presiona en la salida argentina al equipo chileno. Otra vez, el Cholo Simeone. Sierra. Allí preseñaba Maradona Simeone. Y la tiene Chamot. Sierra, que toca. Ahora en la terana, en la mitad de la cancha, es para el equipo argentino. Que tiene como suplentes a Goico, a Díaz, a Franco, a Perico, a Leo Rodríguez, a Escopone, a Redondo y a Medina, a Bello. Sale jugando la Argentina con Alejandro Víctor Mangusto. Simeone. Se viene Chamot acompañando también por el sector izquierdo. Ese es Borelli. Intentaba Basualdo. Perdía esa pelota. Quiere Barrera, la tiene Sierra. Allí cambiaba. Barrera que va con Sensín en la marca. Barrera que gana. Sigue Barrera, va para Sierra. Justo Mancuso. Insisten los chilenos. Ahora con Gabriel Mendoza. Este es Gabriel Mendoza. Este es Gabriel Mendoza. Allí la intercepción de Ruggeri. Y aquí arranca Cilione. Quizás esto se transforme en el primer ataque para el equipo argentino. Este es Maradona. Allí había devuelto Balbo. La pelota la tiene Sensini. Otra vez Balbo. Balbo. Sigue Balbo. Se viene el equipo argentino con Basualdo. Aquí está Diego. Y aquí está Balbo. Luego del rebote quería Diego. Controla Parragués. Allí está controlando. Morelli. Sí, Enrique. La pelota está tratando de jugar rápidamente. La pelota todavía está muy lejos del arco adversario. Lo está organizando realmente bien. Se viene otra vez el equipo argentino ahora con Batisuta. Venía Basualdo ya pisando el área. Intentaba Cimeone. Metía para el vuelo encima. Batisuta. Controla Toledo del arquero chileno. Sensini bien abierto en la derecha. Morelli y Ruggeri. Los dos centrales más atrasados. Chamot. Se muestra casi permanentemente como salida a la izquierda. Bien en la mitad de la cancha. Casi en el círculo central está Mancuso. Basualdo abierto sobre la derecha y sobre la izquierda está Cimeone. Allí la pelota la tiene el jugador Parragués. Hardiman. Intentaba, perdón, Guevara. Eso quise decir. Viene buscando Sierra. Este es Sierra. Allí presiona sobre la salida argentina. Por eso la pelota la tiene Maradona. De lujo tratando de agrandar, de asegurar al equipo argentino. Balbo. Este es Chamot. Se viene Chamot otra vez. Balbo. Batistuta está por adentro. Va Maradona. Qué pelota que le pone a Batistuta. Justo salvaba Hardiman. Insiste el equipo argentino. Se viene Sencini. Batistuta. Diego acompaña. Balbo también. Basualdo. Sigue Basualdo. ¿Qué quiso hacer, Bati? Quiso la quiso de volver a Basualdo, pero más adentro le pegó mal. No la pudo enganchar a la pelota. Es entretenido el espectáculo, pese a que todavía no hay llegada sobre los arcos. Pero hay una muy buena disposición sin marcas personales, haciendo los dos equipos casi en un sistema parecido. Zona, porque los stoppers que tenía la selección chilena pierden de continuo la marcación. Por eso digo que no hay marcas personales más allá de las intenciones que tengan los seleccionados chilenos. Sí, hubo impresión de Yamot. Balbo que intentaba. Simeone, se ha quedado dolorido. Balbo, Yamot. Viene presionando el jugador Mendoza. Mancu que tocaba. Yamot. Ya se ha incorporado Simeone. ¿Cómo me estás escuchando, Adrián? Ahora muy bien, Marcelo. Estoy justito en el círculo central, del círculo central a unos 30 metros de la franja central. ¿Adentro de la cancha? Exacto, estoy... Dejaron jugar con 12. Allí, Pepía, Vargas, Mendoza, Balbo, Simeone, Mancu. Y existe otra vez el equipo chileno ahora con Carreño. Mancuso es el que marca. Tocaba Mendoza. Margas. Fuentes. La estaba pidiendo Hardiman. Intentaba Guevara, pero la toca Sierra. Señoras y señores, en 6 minutos 30 segundos de este primer tiempo, estamos viendo como Chile y la Argentina están empatando 0 a 0 en el Estadio Nacional. Ruggeri. Yamot. Mendoza lo miraba a Marga, que tiene el número 4, porque Barbo, Barbo se le tiraba hacia atrás y no lo podía tomar. La presión de Ramírez sobre Maradona había dado resultado. Mendoza ya está esperando Barrera y Carreño, también está acompañando el jugador Sierra. Quiere Guevara. Parragués. Cambia para Mendoza. Sigue Mendoza. Barrera cerca del punto del penal. Carreño también estaba esperando. Margas que va a pegarle. Margas que le pegó. Saque desde el arco, que favorece al seleccionado argentino de fútbol. Allí tenemos la repetición, una de las focas restas que se ha probado el remate desde afuera en este caso. Pero inconclusa la repetición, pero más allá de ello podemos agregarle a ustedes que Batistuta tiene la marca personal ahora sin con persecución individual en cualquier sector por parte del número 5, Artiman. Intentaba, proyectándose sobre el sector derecho, el jugador Sensini. Una noche fría sobre Santiago. Sigue llegando público. Ha llegado mucho público a último momento. Aquí está, señoras y señores, Maradona. Y aquí está Balbo. Y el que viene por adentro es Bati. Bati que va. Toledo. Sale Chile con Mendoza. Recuperaba a Chamot, el Cholo. Y esta pared con Chamot. Y esta pared con Bati. Y Chamot que sigue. Y el Bati que espera. El Chamot gol. Chamot gol. 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 Argentino. Gol. Argentino. Lo hizo Chamot. En 9. La Argentina le está ganando a Chile por 1 a 0. Terminor. Un buen momento todos los días. Sencillamente estupenda la maniobra de ataque. Y sobre todo el trabajo y la decisión de Chamot. Porque vieron ustedes cómo fue a buscar la descarga. En tres toques la pelota se vio jugada al lateral izquierdo de la Argentina. Chamot enganchó perfectamente dejando pasar de largo al defensor chileno. Cuando vio que el arquero que esperaba el centro abierto dio dos pasos hacia adelante, le metió la pelota a su espalda. Perfecto lo hizo Chamot. Jugar con los ojos abiertos. Qué bien la hizo, ¿no? ¿Cuántas paredes hizo Chamot? ¿La contaste, Adrián? Dos. Quiero decir, además, que es la primera vez, Enrique, que el seleccionado argentino intentó por la izquierda en los primeros nueve minutos del partido. Todos los otros avances fueron por la derecha. La pelota la tiene el jugador Mendoza. Carreño estaba levantando la mano, pidiéndose balón. Moncierra ya está en el área. Barrera que la quiere, Barrera que la tiene. Allí llegaba Sensini. También el que cruzaba era Borelli. Ahí, lateral defensivo para el equipo argentino que está ganando este partido. Te digo, Macaya, que si seguimos así, la noche está para la centolla, ¿eh? Yo sigo impresionado por la maniobra en el gol de Chamot. La decisión, la vivesa de Chamot. ¿Cómo resolvió rápidamente eso de la marcha? Dejar un jugador en el camino y después con picardía ponerla cuando el arquero se había adelantado. No te asustés que yo garpo, ¿eh? No te digo, como cambias de tema. ¿Puedo ir? ¿Cómo no? Otra vez la pelota la tiene el equipo argentino. Con el Cholo Simeone. Balbo ahora está ubicado sobre la izquierda. Maradona en el centro. Pasualdo había picado sobre el sector derecho. Sierra que lucha. Parragués. Ramírez. Mendoza. Chamot que tapa. Margas que acompaña. Allí va Margas. Este es Margas. Ese es el rebote. Y la pelota es para Chile desde la punta derecha de su ataque. Se viene Harden para buscar el área argentina. Salvo Maradona, el resto de los muchachos está tratando de recuperar el balón. Allí tenían la imagen del jugador Barrera. Depejaba Rugger y completaba Mancuso. Había posición adelantada. ¿No? Enrique. Así es. El jugador que estaba precisamente allí en la línea de la jugada. El interior cabezazo hacia adelante marca la posición adelantada. Habíamos nosotros ya señalado que si adelantaba Chamot en la izquierda. Decía Adrián. No había intentado Argentina. Porque Chamot quedaba a mitad de cancha y allí entregaba otra vez la pelota al costado. Cuando se decidió avanzar en profundidad fue donde consiguió precisamente. La apertura, la selección nacional. Maradona no ha entrado mucho en juego todavía. No tiene marca personal. Fue da suelto. Muy cerca del círculo central. Se viene Sensini. Se viene Sensini. Allí. Salta viejo. Este jugo no cobra nada. ¿Qué le pasa? Allí la pelota la tiene Sierra. Viene acompañando Barrera. Justo el cruce de Borelli. Insisten los chilenos ahora con Parragués. Este es Parragués. Quiso con Mendoza. Lateral para el equipo argentino. Fue un poco más lenta la salida ahora desde atrás del equipo argentino. Chamot que está recibiendo indicaciones del señor Alfio Basile. Maradona. ¡Qué lujo! El Cholo. ¡Qué caño metiste, Cholito! ¡Viene para Balbo! Un poquito más corto y gritado el segundo, ¿eh? Allí insiste la Argentina con Balbo. La está pidiendo Diego Batty. Está en el área. Simeone levanta la mano. Basualdo. El centro de Basualdo. Batty que quería. Despejaba a Jardimán. Maradona. ¡Qué pelota, por Dios! ¿Qué cobraste? Después del línea no había marcado nada. Estaba observando la acción. El árbitro por las dos. Se dio vuelta. Sancionó la posición adelante. Pero de la Copa América es esto. El sexto jugador de la Mundo. Allí está controlando luego la tremenda jugada de Balbo. El arquero Toledo. Sale Mendoza otra vez para Chile. Margas, el jugador del Colo-Colo. Allí estaba pidiendo la pelota al Sierra. Se entretiene el número 9 Carreño. Simeone para el equipo argentino. Chamot. Balbo. El maestro. Se quemé, Dieguito. Disculpame, hermano. Allí está Sierra. El que cambia es Parragués. Barrera. Guevara. No pudo. Basualdo había infracción anterior cometida por Vorelli. Eso es lo que marca Luñez, que el uruguayo. Tiro libre que favorece al seleccionado chileno de fútbol. Al comoda el jugador José Luis Sierra. En el primer palo está Islas, acomodando la barrera. Se pega fuerte Sierra, ¿eh? Toda la Argentina defendiendo esta victoria parcial. Allí va Sierra. Rebota la pelota en la barrera. Y ya no tiene problemas Luis Alberto Isla. Muchísima gente ha llegado sobre la hora del comienzo de este partido, ¿eh? A pesar de la transmisión en directo para la capital. Cardimán va a cambiar para Mendoza. Recupera el equipo argentino el valor. Hay una tendencia a cambiar permanentemente de flanco o apacho por parte de los chilenos. Con pelotazos cruzados de lateral a lateral. No siempre son precisos, en la misma región, ¿eh? Borrelli. Simeone vuelve a proyectarse y llamó sobre el sector izquierdo. Este es el cholo Simeone. Va a cambiar con quién, con Sensini. Es un muy buen negocio. Se llamó ya adelante por la izquierda. Porque Mendoza juega casi imprimiendo delante. Se va sobre Simeone. Y Margas trata de ponerlo a Valvo cuando Valvo viene al cortado. Entonces Ramón puede llegar solo casi hasta enfrentar al líder. En este caso, el número 3, Fuentes. La Argentina se está preparando para el campeonato del mundo. Y lo estamos viviendo a través de Canal 13, el canal del Mundial. Otra vez, Cierra tratando de transformarse en el conductor de los chilenos. Se viene Guevara. Acompaña a Parragués. Un nuevo cambio para Mendoza. Se viene Margas. Simeone que presionaba. Mendoza que sigue. Carreño que esperaba. Tiro libre para Chile. Luego de la infracción de Oscar Alfredo Ruggeri. Lo aguanta bien el chileno a Ruggeri. Ruggeri se pega y el chileno lo aguanta. Allí está el primer palo de Islas acomodando la barrera mientras vemos la infracción. El delantero también lo toma a Ruggeri. Ahora le queda justo para la zurda, Sierra. No se va a hacer la guerra, eh. No se va a hacer la carga. Volgado sobre el palo derecho del arquero. No me gusta el chamble al otro palo, Macaya, eh. No me gusta Macaya, eh. Allí va Sierra. ¡Sierra! ¡Ah, Islas! ¡Muy bien, Luisito! ¡Sí, Dios! Ser todo uno. Ayer lo veíamos ahí, precisamente Marcino me decía, no me gusta el chamble al otro palo. Estaba perfilado, precisamente, para pegarle su brazo en comba. Y la lloró, y veo con tiempo, eh. Maradona, Simeone, que no podría controlar. Allí está Mancuso. Valvo, Chamot, Mendoza, Carreño. La pedía Sierra. Pasó algo que se quedaba en mitad de camino. Sencini me parece que empujó. El árbitro, por suerte, no se avivó. Insiste el equipo argentino con Valvo. Batistuta se quedó estremando, solo pensando que estaba en posición adelantada. Y ahora se ha curado un poco, por lo menos la continuidad. Los jugos que tenía argentino no consiguen tan fácilmente la pelota. Además, tardan mucho en salir. Mendoza. Simeone está con él. Mendoza es el que gana. Chamot el que marca. Chamot el que recupera. Carreño el que apretaba. Margas. Valvo. Luego de las imprecisiones. Hierra. Sí, señor. Había posición adelantada, dice. Y la hizo. De barrera. Se adelantaron 20 metros. Los chilenos comienzan a apretar. Entonces no dan tanto lugar. Esta es la posición adelantada de marcar. No dan tanto lugar para la maniobra. Pero los argentinos se intentan sacar sorprendiendo gente de atrás. Fuerte le entró. Islas. Baty que iba. Allí había despegado Cardiman. Otra vez. Mendoza. Con él estaba el jugador Simeone. Rugger está atrás de Chamot. Pero ganaba. El autor del único gol de este partido. Señoras y señores. Maradona. Valvo. Y se viene contra el ataque con Barrera. Sí, es Barrera. Rugger y con él. Barrera. Que bien enganchó. Barrera. 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 Gracias, Barrera. Gracias, hermano. Barrera. Ha sido muy gentil. De todas maneras, creo que es un toque de alerta. No sé cómo lo dice vos la salida del contraataje. De él había quedado a mitad de camino, ¿no es cierto, Adrián? Sí, quedaron a mitad de camino. Me parece que fue un pase en malo de Valvo, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso hay que tener cuidado a veces cuando se pierde la pelota común. Tiene que quedarlo en una posición de defensa. Más allá de que pueda estar un arquitecto atacante en el terminado menú. Al que veo es muy solvente, muy sólido, es al lateral de este lado, como venían señalando, Ayamot, con una confianza bárbara. Adrián Paenza, en pleno campo de juego, otro de los hombres de Canal 13, el canal del Mundial. Mancuso, Valvo, Mancuso, Batis. Llevará. Venía apretando Cerreño. Ahí tiro de gira desde la derecha. Para el equipo que dirige, Milko Yosina. Entonces ya van los chilenos. Se viene vivo, se preparaba a Cerrini. Allí estaba Mendoza, que estaba esperando como último hombre. Este es Mendoza. Vino acompañando a Guevara también por el sector izquierdo. Sigue Mendoza. La presión de Basaldo no le está alabando tiempo. Tiene una pelota que metía Harding. Ya despejaba el cabezón Ruggeri. El equipo argentino sale ahora, porque la pelota está en campo chileno. Ramírez. Allí va otra vez Carreño. Paso Aldo. Quiso jugar con Maradona. ¿Cuántas imprecisiones, no, Enrique? No, no está andando bien. Paso Aldo, Martalúa. No agrega mucho chino en el Pancoso. Y Mancuso es el que sale tratando de tomar, de presionar. Y de pronto se dan uno solo en la pelota, ¿no? Ya vas. Vamos. Ruggeri. Mancuso. Vamos, Mancuso, querido. Maradona. Maradona. Cabalgo, Bati, 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 Toledo. Mac, obleas cuadradas, sabor redondo. Mac, Mac. Mancuso. ¿Qué tal? Muy molado, Bati. Tiene unas guías todavía con el manejo de la pelota. Pero puso a ello, discusó un remato realmente peligroso para Toledo, por control de, en la vida de ustedes, ni idea. Es el único de 30, 30, la circuita en la equipa argentina. Allí estaba luchando Sierra, el pase había sido de Barrera, intenta Carreño, lo bajaron. Ahí, tiro libre. Salido de vuelta. Paso Aldo, tiro libre para el equipo Chileno. Tierra, el hombre guardado de pegar a casi todas las pelotas, detenidas en el conjunto local. Tiene para atrás, Marga. Mendoza está a la media luna. Barrera cerca del punto del penal. Mendoza que no podía. Maradona. Qué bien le hiciste, Dieguito. Allí va Bati, el contra dos. Viene Bati, Fuentes ya está cruzando, y aquí está Fuentes. Y aquí está Toledo con el tío obligado, ¿eh? Mendoza, sale otra vez sobre el sector derecho el seleccionado chileno de fútbol. Mendoza. Sierra. Se venía Guevara. Allí está Barrera. Y aquí está Borelli. Cierra otra vez para Chile. Tiene la pelota para Carreño. Carreño. ¡Ira! Muy bien, Luisito. Aquí le vamos a ver un buen trabajo para el fotógrafo, ¿no? La va a buscar muy bien arriba. No tenía agrotarios cercanos. Está perdido el control de la pelota al seleccionado argentino. La va a encontrar Bati, señores y señores. Bati, tuta, lucha, Bati. ¿Está impresionante esa mano? Sí, sí. Está puto muy mal. Está bien con la pelota. Dame un trocito, Bati. Sí, pero por ahí la agarra y moja. Ah, sí. Ese es malo, sí. Barrera. Gira Boca y se hemos dicho jugó con la Chique. La selección jugó muy bien con el Oxide. Es el segundo. Se le sancionan a los chilenos en 24 minutos. Se prepara Ruggeri para pegarle en este tiro libre para el equipo argentino que está ganando 1 a 0 en 25 minutos de este primer tiempo. Balbo, Fuentes. Fuentes otra vez. Apura, Bati, tuta, Toledo. Miguel Pérez, arquero de la Universidad Católica y del seleccionado chileno de fútbol. A los 9, una joya de Chamot. Ha hecho que este partido le esté ganando la Argentina por 1 a 0. Mancuso, que recibió de Simeone. Sale Sensini. Basual lo acompaña. Va para Basualdo. Cruza Fuentes. Basualdo, Fuentes. Lateral en ataque para el Coco Basile. Sensini. Diego. Cardimán. Parragués. Intentaba por algún sector, Barrera, recupera el conjunto local, el balón. Devolvía a Barrera, intentaba Guevara, va Carreño, Ruggeri. Balbo. Simeone que arranca. Allí detecaba Cardimán. Mendoza. Arranca Mendoza. Lo conoce de Balbo. Lo toca Balbo. Fero libre para Chile. Cierre. Otra vez va a intentar. Cierra. Allí está Batistuta bajando. Margas también quiere pegarle. Cierra con la zurda, Margas con la derecha. a Corpo Margas, 5 en la barrera, tierra o Margas, Margas, barrera Margas, luego del rebote corre Mendoza y las, y se quedó de la nube en equipo argentino, y por lo caso ese era para matarlo. ¿Dónde le pegó? En los huevos. Allí está, mirá, Enrique. A Batti le pegó. A Batti está parado en el segundo rebote, ¿no? El Coco está llamando en otro sector del campo de juego, un par de jugadores, aquí le está dando indicaciones a Samot y a Simeo. Buena pintada del Coco, ¿eh? Ya me llevan Cuso, Batistuta, Macaya, ¿eh? Ahí duele. ¿Dónde ha hecho Galíndez para batajearlo? Señoras y señores, estamos viendo el triunfo argentino a través de Canal 13, el canal del Mundial, el Cholo Simeone Mendoza era el que venía presionando, falta, y el Cholo, la advertencia, Julio Iñez y se viene el tiro libre. Aquí es por ti, el Cholo Simeone aprieta, se lo va a volar, la viva totalmente a dos tiempos, lo toca abajo a su lado Simeone. Se viene otra vez el equipo de Chile, allí la pelota la tiene Barrera, Carriño ya estaba en el área, la pedía Guevara. Samot, Batistuta. Cuando está Hardiman, su marcador presionaba, allí la Samot, y allí está presionando Mendoza, y allí está presionando Marga, y allí hubo falta de tiro libre para el equipo argentino. Mancu, Sensini, obligado con el pie, Isla. Allí va Samot, se acerca Mendoza, lo empujaban a Simeone, para mí una infracción de Marga, no sancionada por Lomieski, el árbitro uruguayo que dirige este encuentro. Allí se estaba deprendiendo Fuentes, rebota en Simeone, quiere Maradona, sigue Fuentes, Mendoza, este es Mendoza, por adentro viene Barrera, Sierra, Sierra, le quedaba para la de palo, ¡Barrera! Señoras y señores, acaba de salvarse el equipo argentino. Con Recuplast interior, sus paredes hablarán bien de usted. ¡Barrera! Garrera! ¡Barrera! ¡Barrera! y además recomienda a la FIFA no sancionar un pase de uva a aquellos que tienen la responsabilidad de levantar o no la vanguardia en el contra en este caso no señalar intenta otra vez el equipo argentino con Gallardo le regalan la pelota a Barrera se viene Barrera pero ahorita viene acompañando Carreño ya llega Sierra, sigue Barrera este es Barrera y aquí está Mendoza Xamote, Marga que no puede muy bien Xamote sigue Xamote, Valgo, la disputa Maradona acompañan, Mendoza sin falta pero esperan que no se hablaran los padres argentinos Xamote venían de atrás con el segundo lugar y está faltando dos marcos, está quedando mal ahora que te agrada de manco, por Dios, allí está Carreño intenta Sierra el centro de Barrera señoras y señores, Xamote desde el arco favorece el seleccionado argentino le decíamos que Argentina había comenzado realmente muy bien después del gol lentamente comenzó a perder el control de la pelota Chile se adelantó 20 o 25 metros en el campo de fuego no lo deja salir con libertad ahora comienzan a parecer errores y la presión de Chile cada vez va a ser más inotoria en el campo Canal 3 del Canal del Mundial estará también en los encuentros preparatorios del seleccionado argentino antes de jugar en los Estados Unidos de Norteamérica estaremos en Tel Aviv frente al seleccionado de Israel y también frente a Croacia en Fagro allí había sido el anticipo de Ramírez viene otra vez cierra por ahí viene Barrera ese es Barrera está ahí Barrera, Barrera demora sus señores el partido está 1 a 1 Rodríguez Barrera el autor del gol del empate para Chile a los 33 minutos allí está llegando el delantero chileno una pelota jugada a la posición de los dos centrales argentinos solo de apuesta para el pico del delantero chileno es una llegada fácil mano a mano frente al artigo de la selección nacional estaba jugando mejor Chile lo decíamos arriba en fin y para el equipo argentino viene Batista y también acompaña a Balbo había despejado el jugador Marga intentaba cierra allí la pelota la tiene Parragués viene pidiendo Mendoza la tiene Mendoza había recibido de Carreño Marga Guerra levanta la mano Guevara sobre el sector izquierdo otra vez Mendoza Marga venía buscando Guevara la pide Barrera Centini Basualdo Simeone quiso jugar con Maradona hubo una mano el hábito jugo intencional pero es el tiro libre para el equipo argentino nos vamos a meter en los últimos 10 minutos de este primer tiempo Chile 1 la Argentina 1 lo estamos viviendo en directo desde el Estadio Nacional aquí en Santiago Basualdo Maradona sigue Maradona el que sale Puente sigue Maradona y guerra guerra la individual porque está en la posición adelantada Barrera luego de la infracción sobre el número 10 Chileno se viene el tiro libre para el equipo local mientras la amonestación luego de la falta es para Mancuso un hecho para destacar es que los últimos 4 avances chilenos vinieron por errores de entrega de los jugadores argentinos en la mitad de la cancha y todos generaron un contraboito uno de Balbo uno de Goreli y dos de Maradona se viene otro de Barrera Barrera Islas y por eso decíamos que a veces no hay que poner había presión adelantada disculpamos pese a que cuando se maneja la pelota al ataque y no debe pensar en atacar también hace que se juega en atacar y no debe estar atentos porque se pierde la pelota Mendoza Bati se veía otra vez Jean-Bot Fuentes despejada ahí en el lateral Simeone devolvía Maradona nuevamente el Cholo Simeone vamos Cholito allí Simeone Maradona arranca Diego lo bajaron tiro libre se viene Ruggeri al área Acompaña también Sensini ya está ubicado Basualdo Balbo y Batistuta por ahora en la medialuna Simeone protestando porque no hay distancia reglamentaria Ruggeri ubicado como último hombre Ruggeri como último hombre Bati que venía luego del despeje de Mendoza insiste el equipo argentino con Mancuso y con Maradona Batistuta atención este es Batistuta señoras y señores del equipo de esquina desde la derecha favorece al Coco Basile casi el debido del defensor se transforma en el segundo gol del equipo argentino además muestra la potencia cuando se lo pega Batistuta con derecha con izquierda es mucha fuerza para pegarle Capelota Diego Sencine por el área Simeone también con el cabezón Batistuta por atrás el arquero que la pierde Batistuta para marcar el fuente lateral en ataque para el equipo argentino no le puede pegar Batistuta a gusto de la oportunidad si bien no hubo mucha paridad de la maniobra había un malo de la arquero estaba para ver se acerca Maradona en el lateral en 38 minutos del primer tiempo Samot allí está Maradona muy bien Diego el cabezazo el arquero Toledo que salvaba insiste el equipo argentino con Mancuso con Samot allí venía Balbo la pelota le va a quedar a Sencini presiona el equipo argentino sobre el final del primer tiempo nuevamente pasó al igual que está delocado Batistuta de la mancara muy bajo otorga muy bien la luz y la ventaja del señor de Mienti aquí la imagen de Patricio Miguel Coder Chile 1 la Argentina 1 Carreño y le falta sobre Samot y la rueda generalmente se pone durante de Bereno para hacer aguadonal detrás de Ruedo otra vez la pelota la tiene Sierra falta en ataque marca Zunieski a Mancuso ¿cómo perdón? a Mancuso ahí lo ves dolorido en la jugada de Rechen la del tiro libre y para la Argentina en la primera vez que pasaba Mancuso la mitad de la cancha en los últimos 10 minutos intenta intenta Zunzini viene Basualdo marcaba Cardiman bajaba también a que esa posición llevara Carreño Saneluis Cardiman fue el que devolvió esa pelota Simeone quería jugar con Valvo la encuentra Maradona no busca al Bati el que marca es Cardiman ese Bati Simeone Valvo están en el área Fuentes presiona Diego sigue Fuentes Diego cinco minutos le quedan a este primer tiempo ¿hace mucho frío Adrián? Muchísimo mirame el breto que me lo regaló Diana bueno intenta el equipo argentino Cardiman Fuente despejó Borelli se viene Basualdo acompañando por la derecha también Valvo aquí está Valvo la intención fue jugar con él Parragués y ahora Margas Jugaba Ramírez se viene Mendoza ahí está Mendoza con él está jugador Samor por la dudas también se está preparando un poco más atrás Ruggeri en el área está Barrera sigue Mendoza Margas Morelli que no podía Sonsini que cerraba Morelli que despecaba Bati contra el mundo Puntes Basualdo que lo estaba encimando a Guevara que viene Fuente allí está Fuente que es el libro Fuente este es Barrera Mendoza Mendoza gracias Mendoza querido aquí está Mendoza volantado este es el nombre de Simeone el número 2 es un lateral volante que lo mete adentro juega con el lateral pero que Simeone ya no no terminan de ponerse de acuerdo de relevo también se va a marcar a todo el mundo lo que quiere decir es que Simeone marca muchas más más y tendría de marcar más para desfriar un poco la calor chanot chanot Mancú Chamot Sineone ¿Cuándo está Mendoza? Mendoza El pelotón sobre el suelo para Barrera Ya el balón lo tiene el arquero argentino Luis Fila Salen sobre el sector derecho con Sencini Batistuta con el estoso marcador Cardi Man Valde por la búa, se mete en el área Y viene Maradona Intentaba Pasualdo, esto se transforma en un lateral en ataque Dos minutos, le quedan a este primer tiempo Allí va Sencini, Maradona, Sencini Venían para Patistuta, había despejado Ranule Sineone que estaba luchando Con Mendoza Palvo, Maradona Despejaba Margas, Ramírez, Mendoza Lanzaba pidiendo sierra, prefiere otra vez jugar la pelota Con Mendoza Margas Sine Margas Chamot Estaban agarrando a Chamot De todas maneras mortales lo de Chamot Rico, ¿no? Sí, muy bueno El primer paso fue de Pancuso buscándolo a Malta y Pica Después de Puentes, Sierra Estaba presionando Valvo, Sierra puede construir esa pared Puentes, allí está la presión de Pancuso Llega Palvo Gana su marcador Hardiman Allí está de Sotter, lo persigue Valvo Puentes Ustedes saben que el seleccionado de Chile está cumpliendo la suspensión impuesta por la FIFA Por eso no ha participado en las eliminatorias del próximo campeonato mundial de los Estados Unidos De todas maneras ya inició su trabajo Mirko Yossic Ex técnico del Colo Colo Preparando para las próximas eliminatorias ya al combinado chileno Y además para la Copa América Así es Que será la primera prueba internacional, ¿no? Corresponde tiro en directo para el equipo argentino Se enojaba el número 2 Mendoza Pidiéndole que cruzaran toda la pelota para este lado Para poder romper la jugada del offside que intentaba y con éxito el equipo argentino Se viene sobre el final del primer tiempo Sierra para el seleccionado de Chile Allí va el zurdo Sierra Sigue Sierra Saqué desde el arco Recordemos que este es uno de los partidos De práctica para una selección Que tiene una meta más lejana Aunque de todas maneras es muy cercana, ¿no? Es lejana en cuanto a la inmediatez de los partidos a jugar Pero es cercana en cuanto a la cantidad de tiempo que queda para el trabajo Entonces hay que buscar coordinación Hay que encontrar una serie de cosas Al margen del resultado hubo momentos que el equipo rinde bien En otros momentos Y se descompensa y queda mal parado Intenta basando quizás la última posibilidad de este primer tiempo para el equipo argentino Ya estamos en un minuto de tiempo adicionado del reglamentario Se viene Sensini Había despejado Parragués Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto Aquí en el Estadio Nacional en Santiago Chile y la Argentina están igualando A los nueve minutos llamó Tigualó a los treinta y tres barrera Chile uno La Argentina uno El buen vino de siempre Tiene nueva presentación Brick Y nueva botella descartable de vidrio Termidor Un buen movimiento Para observar los últimos cuarenta y cinco minutos Entre la Argentina Uno Chile uno Hay cambios en el equipo argentino Mientras tenemos la imagen del capitán Maradona Han ingresado Perico Pérez y Redondo Salieron Mancus y Basualdo Castañeda Entró por Mendoza en el seleccionado chileno Castañeda es jugador de la Universidad de Chile Lentamente se están retirando los reporteros gráficos Y se van a dar las condiciones Para que se levante el telón de este segundo y último acto Va a pitar Lunieski Voy a poner este cronómetro Que me regaló Paenza Que tiene más botones Que un portero eléctrico Allí intentaba Perico Pérez Que aparece sobre el sector derecho Pero en un instante le da las nuevas posiciones del equipo argentino Enrique Macaya Márquez Es muy fácil Marcela Porque Redondo está en el puesto que habitualmente ocupa él Delante de la línea de cuatro Y Perico Pérez sobre la derecha No hay prácticamente modificaciones posicionales en el equipo argentino La infracción lo que metió Redondo se viene el tiro libre para Chile Maradona que le estaba alcanzando la pelota Parragués Parragués Sierra Intenta Sierra Defiende y gana Muy bien Redondo Que todavía no es jugador del Real Madrid Maradona y su toque Perico Otra vez Fernando Redondo Allí viene buscando Yamote El autor del gol argentino La estaba pidiendo Simeone Otra vez Yamote Intentaba otra vez Simeone Maradona que quería Sierra Que estaba En aquel sector Allí venía Carreño Se viene otra vez Sierra Acompaña Sierra Sigue Sierra La individual de Sierra Islas Sale jugando el seleccionado argentino Sobre la derecha de su defensa Consensini Perico Redondo Yamote Redondo Se venía pidiendo esa pelota Simeone Otra vez Fernando Redondo Sierra era el que presionaba Aquí Barrera Sigue Barrera Viene Carreño Cruza Ruggeri Sierra Está en el área Barrera también Luego del despeje de Borilla La pelota la tiene el Cholo Balbo Batistuta Ya acompañan Parragués Imprecisiones en los jugadores argentinos En el arranque de este segundo tiempo Allí intentaba Margas Yamote Balbo Maradona Balbo y Batistuta Son los que están acompañando Aquí está Batistuta Venía Simeone por el sector derecho Yamote aquí estaba encimando El cabezazo había sido del jugador Parragués Allí estaba Margas La pide Fuentes El partido está Uno a uno Sierra Barrera Aquí está Barrera El autor del gol Del empate Balbo Que no pudo Intentaba Castañeda Metía otra vez Barrera Se venía Margas Allí está Barrera Carreño Está en el área Margas también Se rebalaban La pelota la tiene Carreño No lo grito Porque había posición adelantada Querido ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Indirecto Para la Argentina Lo mejor que hizo Fue adelantarse En la última jugada En el último toque Sobre el área La defensa argentina Porque hasta ese momento Había jugado mal Había ido detrás De la pelota Saliendo de tiempo Sin ajustar la marca De los que podían ser Los receptores Le dejó jugar La pelota A Chile Allí está luchando El jugador Batistuta Con él venía Guevara Se volvía Sensini Maradona Redondo La pedía Simeone Prefiere con Chamot Allí sigue Chamot Valvo Y el Cholo Se viene el equipo Argentino Allí está el Cholo Viene Bati Viene Bati Pifiaba El jugador fuerte Es el remate Bati 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 ¿Qué pasó? Posición adelantada Le cobraron A Bati Del remate de Valvo Allí está en posición adelantada Cuando sale la pelota Está en posición adelantada ¿Está seguro? Hay tiro libre Para el equipo Argentino Se viene Ruggeri Al área Sensini Ya está acompañando Por el sector derecho Se va Borelli El único jugador Que se queda En el círculo central En posición defensiva Es Chamot Diego frente a la pelota El que le quiere pegar Esa pelota Es Bati Es muy lejos Para Diego ¿Eh? Me parece que Para que le pegue fuerte Bati Diego protesta Porque no hay distancia Entre la pelota Entre la pelota Y la barrera Todo Chile Está defendiendo El toque Para Bati Cerquita Gabriel Termidor Un buen momento Todos los días Allí se ve Como abren la pelota Para el lugar En donde estaban Ubicados Tanto Borelli Como Ruggeri Que salen de la barrera Dejando el hueco Que no pudo ser tapado Por los defensores Chilenos Le pegó Toledo El arquero De la selección Chilena de fútbol Allí había Devuelto Redondo Allí estaba luchando Maradona Allí presionaba Redondo Allí le pega Fuente Intenta Castañeda Sierra Barrera Se viene Carreño Por adentro Después de Sensini Llamó Ahora Redondo Redondo El que está marcando Es Barrera En la plena Salida del equipo Argentino Maradona Simeone Otra vez Barrera Barrera Sensini Nos hemos quedado Sin monitor Por favor Ahí está volviendo Ahí está volviendo Perico Barrera Carreño está por adentro Sierra acompaña Sigue Barrera Sensini Tiro de esquina Desde la izquierda Para Chile Para pegarle esa pelota Desde la punta izquierda Del ataque local José Luis Sierra El buen jugador De Unión Española Y de la selección Chilena de fútbol Si lo deja Cuatro hombres Cinco Uno buscando el rebote Muy cerca de la media luna Afuera del área La Argentina Solamente Maradona Ya va a llegar El zurdazo de Sierra Sierra Marcas y Fuentes Venían El espeje había sido De Borelli Parragués Para este lateral Favorable a Chile El más cercano Por ahora Es Carreño Parragués Se acerca Parragués Sierra que viene pidiendo Redondo Que lucha Redondo Que lo bajan Maradona Maradona Borelli Zenzini Casi todos los jugadores Chile pide a Salas Chile pide a Salas El gozo de la U ¿No? Intentaba Guevara Se ha caído Se ha caído el partido Acompaña Lo buscaba Lo buscaba Perico 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 Maradona Maradona Por Dios Qué jugada Diego Allí va el Cholo El que lo viene Marcando es Castañeda Aplausos Para destacar Para destacar esa jugada De Diego Y había un grupo De gente detrás Del arco De Isla Que gritaba Diego Diego Como si estuviéramos En la Argentina Con la misma entonación Y su sombrero Con el pecho Sí Aparece Ruggeri Como último hombre En el área chilena Intenta ahora El equipo argentino Ya está llegando También Zenzini Viene Perico Posición adelantada ¿No? Eso era lo que Cobraron a Balbo ¿Cuántos minutos Va a jugar Diego? Yo creo que puede Seguir a este ritmo Se ha calmado mucho No tiene intensidad No tiene velocidad Del partido Había posición adelantada Arrancaba Parragués Perico Llamot Simeone Maradona Simeone Balbo Simeone Llamot acompaña Subiendo por el lateral Izquierdo Zenzini Arranca Carreño Sigue Carreño Barrera Sierra Acompañan El que estaba tapando Era Fernando Redondo Castañeda Ruggeri Llamot Protestaba Barrera Por una Supuesta infracción Del jugador argentino Redondo Maradona Parabatti Despejaba Fuentes Soledo En esta producción internacional De torneos y competencias A través de Canal 13 El Canal de Mundial Estamos viviendo Sobre casi 13 minutos Del segundo tiempo Este encuentro internacional Entre Chile Y la Argentina El partido está 1 a 1 Castañeda Margas Parragués Sigue Parragués Barrera Carreño Es el único Que está Casi pisando La media luna Del área argentina Simeone Balbo No quiso hacer eso El que había despejado Era Cardiman Maradona Castañeda Sierra Carreño Redondo Sierra Presionaba Redondo El argumento dice Que no hubo infracción Javier Marga El jugador del Colo-Colo Ahora para Chile Castañeda Barrera Está sobre el sector derecho Marga Cambia para Guevara Sierra Cierra Castañeda Sigue Castañeda Barrera y Carreño Aquí en este Barrera Barrera Me parece que lo tocaron Justito Justito lo tocaron Al autor Del gol del empate Otra vez recibían Los dos centrales Argentinos Ahí está Ruggeri Morelli Que vuelve De esta Ruggería Pronto Aparece muy justo Allí en el primer palo En el sector El palo izquierdo Acomoda la barrera Luis Alberto Islas El arquero De la selección argentina Esto sí Quiere realmente Periloso Porque es una Plata cruzada El equipo de Basile Se está defendiendo Con sus Once jugadores Insistirá José Luis Sierra Esto es dificilísimo Para el equipo argentino Empecemos a rezar ¿Eh? Sierra Islas Mac Mac Obleas cuadradas Sabor redondo Mac Mac Vio el hueco Pero el hueco Está ocupado por Islas Como se ve por donde pasa la pelota Islas es quien detiene ¿Qué pasó? ¿Quién lo manejaron? A Sierra ¿A José Luis? Uh-huh Nos han complicado Enrique Los zurdos Sobre el sector derecho Barrera y Sierra ¿Sí? Sí, pero además Barrera vos fijate Que la tendencia La marcamos casi En la iniciación del partido Tira A ubicarse detrás De uno de los centrales Y adelante del otro Para salir en diagonal Y ganan la posición Lo tocaron justo redondo Hay tiro libre Para el equipo argentino Y que no se puede interponer Para evitar la rapidez En la ejecución del tiro libre Bueno, después del Mundial Me parece que van a prender Todos los árbitros Simeone Maradona Otra vez para el Cholo El Cholo El Cholo Con él estaba Marga Se vio entre ese tiro De esquinas del sector izquierdo Favorece al equipo argentino Que da la impresión Que intenta despertarse Para pegarle a esa pelota Maradona La envidia Hace que lo silguen a Diego Allí había despejado Parragués Intenta redondo Despejaba el jugador Fuentes Insiste El equipo argentino Ahora con Yamot Que lo buscaba A Perico El pelotazo es de Sierra Que lo está buscando A Barrera Yamot Islas Sensini Redondo Simeone Yamot viene acompañando Sobre la izquierda Diego lo vio Aquí está Yamot El autor del gol argentino Maradona Balbo Después Del Cholo La pelota La tiene Carreño El único que lo acompaña Por ahora es Barrera Este es Barrera Samozzi comió un caño Maradona alcanza la pelota Sierra se la estaba dejando A Parragués Carreño que viene buscando Maradona que no pudo Balbo tampoco Margas Ramírez Guevara Ramírez Devolvía Barrera Sierra Guevara Sigue Guevara Islas ¿Cuándo llegaba Ramírez? ¿Viste las cámaras suspendidas detrás de los arcos Marcelo? Con grúas Con grúas y algo Mucha común En la televisión Chilena En Canal 13 De Chile Sensini Parragués Gracias Intentaba Barrera Ramírez Sigue Ramírez Se viene Ramírez Lucha Carreño Con Ruggeri Castañeda Allí está otra vez Carreño Tiene posición adelantada de Barrera Gracias Rodrigo Barrera Ha sido muy gentil con nosotros Con Recuplast Interior Sus paredes hablarán bien de usted A Barrera Hay que invitarlo a morfar esta noche Macaya Si señor Se ha perdido el gol realmente Después de una jugada Que Parecía Podía terminar intrascendentemente En algún toque mal hecho Porque se exageraba en el dominio de la pelota Y lateralizando el juego por parte de los chilenos Argentina no encuentra la pelota Chile está encontrando La pelota y la profundidad ahora Va a entrar Salas Y se va a ir Guevara Y tocás yo, ¿no? Sí Y lo pedía la gente Hubieras entrado a vos Y yo sí que le dije Entrando más querido Allí está Guevara Venía Carreño Islas Cubría Ruggeri Está muy parado el equipo argentino 20 minutos del segundo tiempo También hay que considerar que este equipo está haciendo un trabajo Con vistas al futuro Es decir que por allí Hay que tener en cuenta Que le puede faltar velocidad Le puede faltar continuidad Precisamente por eso Maradona que lo está buscando Batistuta Valvo Simeone Son los que están acompañando Batistuta Todos lo están presionando La pelota es para el equipo argentino Cuando lo advierten al árbitro Al Uruguayoluniecki Que se va a venir La segunda modificación En el equipo De Minko Yosicne Se va Guevara ¿No es cierto? Sí Perico que devolvía a Sensini Otra vez Perico Viene Bati Toledo Bien Batistuta Grande arriba Va a entrar Medina Bello El Mencho Ser Todo uno Allí está cruzando Ruggeri Obligado con el pie Luis Islas El arquero Seleccionado argentino La pide Sensini Ya la tiene Sensini En un instante El Mencho Estará en el equipo argentino Parragués Sensini Maradona Balbo Tiro libre para el equipo argentino Maradona Perico Le recuerdo que hasta el momento En el equipo argentino Perico Pérez Y Redondo Ingresaron En el comienzo del segundo tiempo Reemplazando a Basuando Yaman Cuso Que el partido está uno a uno Que a los nueve del primer tiempo El gol argentino Lo hizo Chamotti A los treinta y tres También de la primera etapa Igualó Barrera Que lo estamos viviendo Desde el Estadio Nacional De Santiago de Chile A través de Canal 13 El canal del Mundial Allí metía esa pelota El jugador Ramírez Después de Perico Maradona Y ahora Batistuta Otra vez Maradona Que nos va a buscar a Balbo Así se viene Balbo 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 para el gol Balbo para el gol Balbo para el gol Balbo para el gol Balbo gol Gol Argentino Lo hizo Balbo A los veintitrés minutos Del segundo tiempo La Argentina Le está ganando Aquí en Santiago A Chile Por dos a uno Qué pelota le pone Maradona Un buen momento Todos los días Qué pelota puso Maradona Obligado por la presencia De un adversario Muy forzada Alcanzó a ponerle en comba La pelota Para que Balbo La encuentre de frente Cuando llegó en su carrera Superando a los defensores Muy buena la definición de Balbo Pero qué pelotazo Puesto por Maradona En la etapa preparatoria Para el Mundial De los Estados Unidos Balbo hizo goles En todos los partidos Cierra Barrera que intentaba Parragués que ponía Castañeda que estaba Recibiendo de Margas Se viene Barrera Se viene Barrera Pedían falta de Chamot Los chilenos No, el Chamot Lo había tocado antes Lo había rozado antes Después se cayó solo el rebalón Maradona Redondo Maradona Parragués Carreño Castañeda Castañeda Otra vez con Carreño Redondo Llamo Maradona Redondo Carreño Cierra Cierra Se quedó para la de palo No hay que darle espacio a este Malintencional Pedía Barrera Batituta Balbo Balbo Levanta la mano Simeone Solito sobre el sector izquierdo Fernandito lo vio Fernandito lo vio La pelota la tiene Cierra Allí lo estaba buscando a Barrera Con él estaba el jugador Sensini Se acerca Perico Sigue Sensini Va para Balbo Despejaba Ardiman Sensini en este lateral Para el equipo argentino Balbo el autor del gol Que le está dando el triunfo Al equipo del Coco Perico El Cholo Redondo Lo venía persiguiendo el jugador Salas Rugiri Redondo El Cholo Redondo Falta ¿Por qué arriesgar la pelota ahí? La pierden y viene un contraataque Se van todos contra la línea de cuatro Y Luis Perico Balbo Qué bien la hizo Balbo Batistuta la espera Cholo también Diego también Fuentes Se prepara Sensini Con él está Barrera Chamot Allí está acomodando Cierra La estaba pidiendo Barrera Barrera Se había frenado Ramírez El que cruza es Boreri El que estaba presionando es Sierra El balón es para el equipo argentino Sobre la derecha de su defensa Allí está Sensini Maradona La mano primero La mano primero que no fue intencionar La mano primero que no fue intencionar Y segundo que el que lo había empujado Era Parragui Así que no jodan Fuentes Obligado con el pie toledo Está conversando Medina Bello Con Bastille Viene el doctor Ugalde para indicar ¿Por quién va a ingresar el Mencho? Redondo Lo estaba persiguiendo Sierra Devolvía el Cholo Sigue Fernandito Aquí está Perico Y aquí está Chamot En un instante el Mencho estará en el equipo argentino Por Batistuta Redondo Intentaba el Cholo Devolvía Chamot Sierra Salas que tocaba Carreño que va Se venía Ramírez Barrera Ahí está Ramírez No sé si no está en la posición adelantada Ramírez ¡Cuidado Luis! ¡Cuidado Luis! ¡Luis! No es mal que te avive hermano Por favor Castañeda Devolvía Perico Viene Balbo Metía Sierra La tiene Ramírez El centro es de Ramírez Marcaba Ruggeri Y las No puede evitar el tiro de esquina desde la izquierda Para la selección chilena Para pegarle a esa pelota Ahora va Barrera Sube Fuentes Harriman está en el área Margas también Llegará el zurdazo De Rodrigo Barrera Venía Margas intentando la pelota Que le queda aquí en la Castañeda Este es Castañeda Seguía Castañeda Simeone Casi la pelota la enganchaba Pati Señores y señores Allí el remate de Salas Y el partido está Dos a dos Estamos exactamente En treinta minutos Martí Rosalas Con el empate para Chile Otra vez inteligencia defensiva Una pelota jugada por el medio Muy bien capitalizada Ven cuando jugaban a la Chica Chocan Sencini se lo lleva por delante a Ruggeri Facilita entonces Que lleguen dos jugadores Chilenos Frente a Islas Y de esta manera se concreta la igualdad Ya ha ingresado Ramón Ismael Medina Bello Está reemplazando a Gabriel Pati Tuta Y se prepara Franco también Por lo menos está corriendo sobre la pista Y Salas le gritó al público chileno su gol, ¿no? Ajá Lo habían pedido Claro Se lo fue a dedicar Allí está Perico Y aquí está Maradona Perico Medina Bello Falta Tiro libre para el equipo argentino Redondo Se viene otra vez acompañando a Zamot Por el sector izquierdo El que sale ahora empujando a Ruggeri Intenta Balbo Quiso jugar con Maradona Allí está Ramírez El pelotazo es para Barrera Por ahora es Barrera contra el Mundo Sierra ya viene acompañando Carreño también Ya llega Salas Insiste Barrera Barrera Ruggeri estaba marcando La pelota la tiene Salas Redondo Simeone Simeone Castañeda con infracción Tiro libre para el Cosco Basile Medina Bello Conversando en el círculo central Con Balbo Ahora los dos se están abriendo Por lo menos de aquel sector Maradona Redondo Vamos muchachos Sensini La buscan al Mencho Allí arranca el Mencho Balbo ya está en el área Balbo ya está en el área Se bota la pelota en fuente Si hay tiro de esquina Desde la derecha Para el equipo argentino Ya está subiendo Ruggeri Ya está llegando Sensini Balbo y el Mencho En el área El Cholo que llega Diego Maradona Para pegarle esa pelota Y el Mencho que lo dejen solo Mejor para nosotros Allí va Maradona Despejaba en el primer palo Ramírez Otra vez intenta Maradona Había posición adelantada Ahí sí La marcaba el árbitro Hay tiro indirecto Que favorece A los chilenos Extraña a la guagua Macaya Nietas Oye si me perdona le voy a dar al vinito blanco Una centollita Una centollita No sé yo que tienen que perdonarlo A este tipo de pecados Maradona ¿No tenés una estufa? Maradona frente a la pelota Aquí el balón lo tiene redondo ¿Cuántos minutos van? 34 de este segundo tiempo Vivimos los anticipos del mundial A través de Canal 13 A través de Canal 13 Lo hizo Rodrigo Barrera Lo hizo Rodrigo Barrera En 34 minutos 30 Chile 3 Argentina 2 Lo veníamos marcando permanentemente ¿Dónde se pone barrera? ¿Dónde se ubica barrera? Barrera le gana En este caso A Sensini Morelli ya había quedado Alejado De la posibilidad De la recuperación Pero el pelotazo Viene otra vez A la parte central De la línea de fondo Argentina Cuando se le isla Toca muy bien La pelota entra Justicia Al lado del palo derecho Baja un aliento Ensordecedor Ahora para el seleccionado local Este es Medina Bello Balbo que viene por atrás Balbo que quiere Balbo Balbo Palo Insiste ahora El equipo argentino El remate fue del Cholo Y otra vez el Cholo Venía el Mencho Ramírez Que la revienta Sensini Perico Redondo Sigue Redondo Salas Intentaba tocarlo Desde atrás Maradona Lo bajaron Cuando iba a buscar La descarga De la pareja Fernando Redondo Hay tiro libre Para el equipo argentino Se juega sobre los últimos Diez minutos El Coco Basile La Argentina A la búsqueda Del empate Todo Chile Está defendiendo Esta victoria Parcial Diego Frente al balón Hay señas De Perico Balbo está por adentro Ruggeri Sensini Espera En el área Allí Maradona Viene por atrás Ruggeri Se le tiró De gira Margas Desde la derecha Para la Argentina Para pegarle A esa pelota Diego Maradona Se viene con todo El equipo Argentino Vestido En el área Chilena Allí Perico ¿Qué pasó? Hay que patear de nuevo El tiro de esquina En un instante En Chile Va a entrar Pedro Reyes El defensor Del Colo Colo Maradona Para pegarle La Argentina Quiere el empate Venía buscando Ruggeri El cabezazo Gol Del cabezón Gol Del equipo Argentino Ruggeri Por en 37 minutos El partido 3 a 3 Ahí está La pelota peinada Ruggeri Que se eleva Y cabecea Perfectamente Ubicando la pelota Al lado del palo Vean ustedes Viene la peinada Ahí está Se elevó Y cabecea la pelota Justo al lado Del palo De derecha Va a entrar En el equipo Chileno Pedro Reyes Con el número 13 Se va a Sierra Se va a Sierra Efectivamente Reyes se va Para atrás Quiero decir Se ubica En una posición De defensor Yo creo que el cambio Este está Pase emparentado Con el 3 a 2 Antes que llegue el cabezón Y Reyes lo miraba Al técnico Como para saber Entro igual Allí está Perico Tomándolo al jugador Ramírez Había defendido Y ganado esa pelota Redondo Se viene el Mencho El que lo persigue Reyes La pelota es Para el equipo Argentino No, no, no Querido Ramírez Abajo Es tiro libre Porque lo tocaron Al Mencho Y va a entrar Franco Está conversando Con Basile Faltan Menos de 10 minutos 7 minutos Alguien está tirando La bronca Al Mencho Sí ¿Por qué? El que se ve Que lo insultó Y el Mencho De Talano Camponés A ver si se va Diego Sí Perico Intentaba Medina Bello Allí la pelota La tenía Salas Borelli Zenzini Corre Chamot Acompaña Ruggeri En un instante Va a ingresar Franco En el equipo Argentino Se irá Diego Armando Maradona Es la cuarta Modificación Que introduce El Coco Basile ¿Lo van a atribar O lo van a aplaudir? Queda como capitán Oscar Alfredo Ruggeri El autor del gol Del empate Aplauden Es todo mezclado Una parte silva Una parte aplaude Y a otro No les importa nada El día que tengan Uno como este Me avisan Te aplaudo la gente Diego Te aplaudo Sí, gracias Diego Tenemos que corregir Muchísimos defectos Pero Creo que el equipo Quiere Después te veo Barrera En el tiro libre Para Chile Se venía acompañando Por allí Atrás Parragués Insiste Castañeda Hay lateral En ataque Para el conjunto De Minko Chosik ¿Qué pasa Merlo? ¿Qué pasa Merlo? Hay una parte Que está gritando Una parte de la gente Que está gritando Dale Superman Superman Ruggeri Chamot Perico que no podía Ruggeri que cubre Luis Islas Señoras y señores 41 minutos 40 segundos De este segundo tiempo El partido está 3 a 3 Allí venía apurando Salas Ruggeri Simeone Redondo Perico Redondo Cambia para Chamot Ruggeri El capitán Ahora del equipo Argentino Fernandito Redondo Franco Morelli Perico El Mencho Jardimán Había cedido Este lateral En la mitad De la cancha Para el seleccionado Visitante Allí va Centini Este es el Bencho Insiste El árbitro En que la pelota Es para Chile Esta noche Esta noche en Orzalla Medianoche Un diálogo muy especial Entre Diego Armando Maradona Enrique Macaya Márquez Y Adrián Paenza Orzalla Medianoche Con la conducción De Gonzalo Bonadeo Simeone Simeone Metía Metía Ramírez Fernando Redondo Sigue redondo La pedía El Cholo Llega Chamot Chamot La empalaba Para Franco En plena posición Defensiva Estaba Carreño Luego de la infracción Se viene el tiro libre Para el seleccionado local Ya le entró Fuentes A ese balón Intentaba jugar Con Salas El que marcaba Era Zenzini El que tiene la pelota Es el Cacho Borelli Devolvía Ramírez Intenta Salas Cubre Ruggeri También Zenzini Islas Que ya juega Con Chamot 44 minutos 42 43 44 15 Ruggeri Ramírez Que no podía Intenta Perico Devolvía El Mencho Franco Ramírez Tiro libre Para Chile Mira su reloj Luzñez Quirurguayo Internacional Que dirige este encuentro Es que ya estamos en tiempo cumplido Señoras y señores Ha empatado El seleccionado argentino A los 9 del primer tiempo Chamot A los 33 Igualaba Barrera En el segundo tiempo A los 23 minutos Balbo ponía el partido 2 a 1 A los 32 Salas Igualaba una vez más Para los chilenos A los 34 30 Otra vez Barrera Marca el quinto gol Del encuentro El tercero de Chile Y a los 37 El cabezón Oscar Alfredo Ruggeri Marca El empate Definitorio Para este encuentro Internacional El tercero de Chile